Efraín Ureña es uno de los 14 boxeadores de Pérez Celedón que clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales 2017. Cuatro de ellos son de General Viejo y 10 restantes del Polideportivo de Pérez Celedón. Ureña buscará su cuarto título en estas justas. Es muy importante haber clasificado a estos Juegos Nacionales porque puedo ir a buscar ya ser yo cuarta vez campeón nacional, gracias a Dios. Entonces esperemos estar dando lo mejor de mí representando con orgullo a Pérez Celedón. Ureña se pone como meta a ser el mejor de los pugilistas de Juegos Deportivos Nacionales. También quiero pulirme bastante para ir a buscar un premio que haga el mejor boxeador de Juegos Nacionales. Entonces todo está entre lo posible, la cosa es seguir adelante. Este generaleño y los 13 boxeadores más están listos para buscar la mayor cantidad de preseas en esta disciplina. Ponerle fuerte y que sea lo que Dios quiera. Para mí sería un motivador ganar la cuarta mealla oro. Pues ya estoy en la selección y son cosas que me ayudan para mi futuro. Estas imágenes que observamos fueron parte de la pelea donde Ureña clasificó a los Juegos Deportivos Nacionales 2017. 10 y 100.